Uf, what you do, what you do, historia de la Villarreal. Las mujeres en estos tiempos andan con tremenda loguera, con una pila de fula y con el paquete en la cartera. Loca porque llegue la noche, pa' coger la carretera, pa' rimpiarte el bolsillo y dejarte palmao y con la lengua afuera. Porque la colombiana, pa' rico, la dominicana, pa' rico, la venezolana, pa' rico, hace años, pero qué rico, la que española, pa' rico, la que italiana, pa' rico, y mi cubana, pa' rico, hace años, pero qué rico. Ellas tienen el don de meterse en tu corazón. Le encanta la fiesta, también el vacilo. Los tragos, la blanca, la hierba, tú sabes, si con la uñita no hace falta llave. Sentirse rica todas las noches. Se ponen loquitas en la parte trasera del coche. Polo a la perfume y no es noche. Alemán mi que nos fuimos por coche. Oe, 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 oe. Jala, 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 jala. El perico no aparece, ¿qué es lo que pasa? Porque la colombiana, pa' rico, la dominicana, pa' rico, la venezolana, pa' rico, hace años, pero qué rico. La que española, pa' rico, la que italiana, pa' rico, y mi cubana, pa' rico, hace años, pero qué rico. Ella se parte, se parte, se parte y también reparte. Le da lo mismo a la sopea, en el baile parking o en un restaurante. Ella se pone letal, descumunal, se pone en fase. Ella te pide a grito, yo lo que quiero es un pase. Cuando se parte la carendo, cuando se parte la carente, le va pa' arriba cualquier cosa, allá le sirve Shakira o Piqué. Cuando se parte la carendo, cuando se parte la carente, le va pa' arriba cualquier cosa, allá le sirve Shakira o Piqué. Un pase, dos pases, tres pases, hay que vivir la vida, porque aquello se lo dio. Ha! Nadia… Que no se parte la carente, le va pa' arriba cualquier cosa, allá le sirve Shakira o Piqué. Ahora se parte la carendo, se parte la carente, le vas pa' arriba cualquier cosa, allá le sirve Shakira o Piqué. Le da lo mismo en español, que en inglés, lean lo mismo en español que en inglés. il. A la 1, 2, 3, a la 1, 2, 3, a la 1, 2, 3, se fue.